Música Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé lejos de mí No lograste poder irme, lastigarme y competir Que no sé Que no más te me lo diste entre tus manos Enseñaste lo yo amado y perdiste al poder ser Que no te olvidé lejos de ti Que no te olvidé lejos de ti Sabes bien que soy tan tuya hasta que hoy día me muevas Música Pues así lo has querido Música 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 Música